Dentro de un marco conmemorativo y con las representaciones artísticas de los danzantes, fieles y devotos del Señor de la Soledad, hoy se cumplió con la ceremonia de certificación y reconocimiento del Ministerio de Cultura a esta festividad que conjuga tradiciones, costumbres, misticismo y que impulsa una de las actividades económicas más importantes como es el turismo. Este mensaje reivindicativo y también haciendo que las principales festividades de Perú sean denominadas edición bicentenaria. Porque parte de esta conmemoración no solo es lo festivo, también estamos encontrando momentos reflexivos sobre ese proceso de independencia como lo hicimos en febrero último aquí en Huaraz, hablando del gran mariscal Luz Uriaga sobre esa construcción de república pero también sobre las diversas batallas que aún tenemos que luchar en estos tiempos más contemporáneos. Entonces, en ese sentido quiero agradecer y gracias a las coordinaciones de las autoridades el permitirnos que la festividad del Señor de la Soledad sea considerado edición bicentenaria en este año 1824. El equipo comunicativo del proyecto especial bicentenario se encuentra desde ayer y como nos comentaba nuestro presentador, pues tendremos un legado fílmico, fotográfico que será parte del legado del bicentenario 2024. Los invito a ver una edición especial sobre Huaraz el próximo sábado en Canal 7 en nuestro programa de edición bicentenario, perdón, modo bicentenario a las 11 de la mañana y los invito también a una intervención que tendremos en la Plaza de Armas con algunas luminarias donde podrán tomarse algunas fotos. Señor alcalde, señores autoridades, muchas gracias por permitir que Huaraz se sume a esta conmemoración bicentenaria. Vive el Señor de la Soledad, viva Huaraz y vive el Perú Bicentenario. El logro obtenido para ser incluido como parte del proyecto bicentenario se dio con participación conjunta entre las autoridades municipales, la feligresía, la iglesia y representantes de los danzantes. He iniciado una gran destinar católica como es la fiesta de nuestro Santo Patrón y Señor de la Soledad. Me siento muy honrada de dar la bienvenida a todo el equipo, representante del Ministerio de Cultura, especialmente al equipo de trabajo del proyecto especial bicentenario de Perú, quienes nos han venido apoyando en todo cuanto respecta al trámite de asesoramiento para la obtención de la denominación edición bicentenario. Como profesional en turismo, como responsable de la sugerencia de promoción turística de la Municipalidad Provincial de Huaraz y como buenacina de nacimiento y fin creyente del Señor de la Soledad, asumiré el reto de, algún día, elevar la categoría de la fiesta religiosa más grande en nuestra provincia, de ser una fiesta tradicional y local, a ser una fiesta reconocida a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional. Por todo el valor cultural y social que tiene esta festividad, porque además soy testigo del fervor, de la devoción, del sacrificio y del amor que manifiestan cada uno de los danzantes en cada uno de los pasos que dolen. Es de manifestar que dentro de esta festividad religiosa del Patrón de Huaraz se reúnen alrededor de 60 agrupaciones de danzantes, movilizando a más de 2.000 bailarines en dos semanas, como lo recordó el presidente de la Asociación de Danzantes del Señor de la Soledad. Con la devoción y la fe y la mística que cada uno de los danzantes tienen y tenemos, venimos de diferentes lugares de Ancash y del Perú, justamente para salvar al Patrón de Huaraz, el Señor de la Soledad. Actualmente estamos asociados 43 danzas dentro de la asociación, pero a la hora de poder venerar, llegamos casi a 60 agrupaciones que vienen de diferentes lugares, más de los huarazinos. Hoy por hoy somos más de 2.000 danzantes que estamos venerando al Señor de la Soledad por tradición, por cultura, por fe y por mística personal. Agradecerles a las autoridades por pensar en nosotros, en los danzantes, y darnos la autorización para poder transitar como lo hacemos, para mantener viva esta tradición. Si el Señor de la Soledad lo permite, para el próximo año, como ha sucedido este año, se están inscribiendo más agrupaciones de danzantes. Y si el Señor de la Soledad lo permite, al próximo año esperemos tener 60 agrupaciones inscritas para poder representar y llevar todo este tema a que sea un patrimonio cultural de la Nación.